Y desde los nevados Mismi y Quesuya, autoridades de Cayoma se han levantado en pie de lucha en defensa de las aguas de Angostura, agregando que si el gobierno regional de Cusco continúa oponiéndose al proyecto, van a radicalizar su medida hasta los extremos que sean necesarios. Enfático y sin vacilar, el alcalde provincial de Cayoma, en Mercáceres, Yica, manifestó que su provincia defenderá con su sangre el agua para la ejecución de la represa de Angostura, que abastecería de recurso hídrico al proyecto Majes y Guas 2. Desde los nevados del Mismi y Quesuya, en el distrito de Cayoma, y a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde nacen las aguas de Angostura, el burgo maestro Cayomino calificó de criminal y peor que Abimael Guzmán, al presidente del gobierno regional del Cusco, Jorge Acurio, por oponerse a este proyecto de alcance macro-regional que generaría más de 180.000 empleos. Cáceres Yica agregó que si el gobierno regional del Cusco continúa oponiéndose al proyecto, radicalizarán sus medidas hasta los extremos que sean necesarios, precisando que dentro de una semana enviarán una carta a Jorge Acurio a nombre de la provincia de Cayoma, instándolo a que deje de oponerse. Asimismo, detalló que dentro de 15 días viajará a Lima con una delegación para reunirse con el presidente de la República, Ollantumala, y exigir que se haga Majes lo antes posible.